¿Te acuerdas algo de la antigua quesería que había aquí? La quesería que estaba, bueno, en el centro de la lava. Bueno, era una fábrica que había de... Fue después almacén de Antani o de una empresa de aquí, de típica de aquí. Pero... En unas naves grandes, yo se las llevo. Por aquí hay un sitio.